Continuando con la práctica en idioma inglés, para hablar, describir y referirnos a un determinado país en este idioma, en esta oportunidad estudiaremos el caso de Panamá. En primer lugar, para referirnos a Panamá como un país en Centroamérica, esto en idioma inglés lo expresamos como, Panama is a Central American Nation, lo cual literalmente significa Panamá es una nación centroamericana. Panama is a Central American Nation. Sin embargo, si consultáramos información sobre el país en folletos publicitarios, encontraríamos información del tipo, Panama may be a small country, but it offers something, to everyone, and we mean it. Si tradujéramos el anterior anuncio al idioma español, lo entenderíamos de la siguiente manera. Panamá puede que sea un país pequeño, pero ofrece algo para todos, y lo decimos en serio. Panama may be a small country, but it offers something to everyone, and we mean it. Ahora bien, si quisiéramos referirnos al clima de Panamá, podemos utilizar la siguiente expresión en inglés. In Panama, the climate is tropical. Hot all year round. Lo que viene a significar que, en Panamá, el clima es tropical, caluroso todo el año. Por otra parte, una aclaración que con frecuencia encontramos o escuchamos cuando se habla de este país, es la siguiente, que dice, Que se podría traducir algo así como que, hay más en Panamá que solo el canal, refiriéndose en esta frase al canal de Panamá. There is more to Panamá than just the canal. Complementándose lo anterior, muchas veces, con expresiones del tipo, Es decir, la comida tradicional panameña es deliciosa. Tratándose de una conversación casual, al hablar sobre Panamá, pueden realizarse preguntas como, ¿Cuándo es la mejor época para visitar Panamá? Esto quiere decir, ¿Cuándo es la mejor época para visitar Panamá? ¿Cuándo es la mejor época para visitar Panamá? Una posible respuesta a esta pregunta podría ser, The best time to visit Panamá is between January and mid-April. Lo que se traduciría como, La mejor época para visitar Panamá es entre enero y mediados de abril. The best time to visit Panamá is between January and mid-April. Aunque también hubiéramos podido contestar a la pregunta diciendo, Panama's best weather occurs between January and March. Esto se traduciría algo así como, Que entre enero y marzo, Se encuentra el mejor periodo, En términos climáticos, En Panamá. O también hubiéramos podido decir, Que el mejor clima en Panamá, Se presenta entre enero y marzo. Panama's best weather occurs between January and March. Refiriéndonos a curiosidades sobre el país, Podríamos decir cosas como, Panamá celebra dos días de independencia. Esto en inglés se expresa como, Panama celebrates two independence days. Y continuamos la explicación diciendo, November 3rd is the first of Panama's independence days. Que viene a ser que el 3 de noviembre es el primero de los dos días de independencia de Panamá. Y para referirnos al segundo día, Diremos en inglés, The second independence day is on November 28th. El segundo día de la independencia es el 28 de noviembre. Respecto a una conversación informativa donde se hable de Panamá, Esta puede iniciarse con la pregunta, Do you need a passport to go to Panama? Aquí se pregunta si se necesita pasaporte para ir a Panamá. Do you need passport to go to Panama? Una respuesta estandarizada sería, Visitors from all countries are welcome to visit Panama. Visitantes de todos los países son bienvenidos en Panamá. Luego de esta amable introducción, La respuesta que nos deberían dar sería algo así como, However, you must obtain an entry stamp from immigration officials upon entry into Panama. Esto viene a traducirse como, Sin embargo, debe obtener un sello de entrada De los funcionarios de inmigración al ingresar a Panamá. Volviendo con preguntas sobre geografía, Preguntar, ¿Cuál es la capital de Panamá? En inglés es, What is the capital of Panama? Que contestaríamos sencillamente diciendo, Panama City is the capital of Panama. Ciudad de Panamá es la capital de Panamá. Y de la misma manera, Podemos preguntar por otros lugares de Panamá. Como por ejemplo, What is Cologne Panama known for? ¿Por qué es conocida Cologne en Panamá? What is Cologne Panama known for? Dos posibles respuestas pueden ser, Por un lado, Cologne is a port city on Panama's Atlantic coast. Es decir, Cologne es una ciudad portuaria en la costa atlántica de Panamá. O otra respuesta hubiera podido ser, Cologne City is the second largest city in Panama. La ciudad de Colón es la segunda ciudad más grande de Panamá. Cologne City is the second largest city in Panama. La ciudad de Colón es la carbon 것. De la ciudad de Colón. La ciudad de Colón era la nacional para más grande de Panamá. La ciudad de Colón es la ciudad de 조금 más grande de Panamá. Gracias.